Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la historia del día es una buenísima SX de la serie Standard modelo Stratocaster. Vino así al natural porque, bueno, el dueño anterior no le gustaba el color, no sé si era roja, y le quitó toda la pintura y quedó así como rústica al natural, que está muy buena, una guitarra pesadita, o sea que está hecha con una madera dura, yo no sé si será lenga, la famosa lenga patagónica, porque luce muy parecido a las de acá. Bueno, le hice un service general que incluyó una rectificación de los trastes, el ajuste del tensor, le puse cuerda 010, le ajusté la altura de los micrófonos, las selletas del puente, el sistema de palanca se lo dejé bloqueado porque el dueño no lo iba a usar y así para tener mayor estabilidad. Con unos trastes jumbo, digamos, o sea, es una guitarra que se toca fácil para el formato punteador, está muy buena. Así que bueno, la viola, me encantó, una viola muy sólida, con un sonido durito, o sea, como cojonudo que sale para adelante. Generalmente cuando las maderas son duras, el instrumento es más pesado y entonces en consecuencia el sonido también es más duro, es más como agresivo y en la medida que el instrumento sea liviano, entonces tiende a parecerse más a una guitarra acústica, tal vez con algudos más finitos, con graves más gruesos y en la medida que es dura tira más para el lado de los medios. Bueno, vamos a testearla con una hondita medio funky jazz. Música 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 Música